Ayudar a niños enfermos con cáncer y al mismo tiempo crear conciencia en la ciudadanía de la importancia de reciclar es el objetivo del nuevo centro de acopio de donaciones para reciclando y ayudando. Con este nuevo proyecto, la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer en Veracruz continuará brindando apoyo a más de 115 infantes. Se seguirá ayudando en la campaña permanente de Reciclando y Ayudando a AMANC a pagar el transporte al niño con cáncer para que no dejen sus tratamientos oncológicos. Tenemos 115 niños en la plataforma de AMANC y 47 activos, ayudándolos con cada uno de sus medicamentos oncológicos, su transporte y sus estudios. Lucera Flores, coordinadora de Reciclando y Ayudando, informó que solo el 20% de los residuos reciclables que se generan en el municipio de Veracruz son llevados a un centro de acopio para su reutilización. Del puerto de Veracruz, solo el 20% de lo que es reciclable, de los materiales reciclables, solo se obtiene el 20%. El otro 80% va directo al relleno sanitario o va al mar o a los ríos o a los lugares donde menos debería de estar. Entonces crear esa conciencia en la gente que sepa que debemos de reciclar. El nuevo centro de acopio de material reciclable está ubicado en la calle Campero entre Coactemoc y Constituyentes del municipio de Veracruz. Con imágenes de Julio Ramón, Fátima Vela, Más Noticias. ¡Gracias!